Estamos precisamente en vivo esta mañana de domingo hasta el puerto de Acapulco con mi compañera Elizabeth Mavil y con el panorama de esto que ha ocurrido luego de la devastadora fuerza de Ótisis. Esto a cinco días de que tocara tierra como un poderoso huracán categoría. Cinco muy buenos días. Elizabeth, ¿cómo van las cosas por allá? Nuevamente, Said, muy buenos días. Pues malas noticias para decenas de automovilistas que llevan siete horas formados en esta gasolinería que está en la zona de Costa Azul. Les dijeron que a las ocho de la mañana se iba a abrir, se iba a empezar a repartir el combustible. Sin embargo, no ha sido posible echar a andar la planta debido a que no hay diésel. Y bueno, pues ahí tienes como la gente, ya te lo decía, desde las tres de la mañana en muchos casos han llegado a formarse y hasta ahora no han podido obtener este combustible. Hay decenas de autos que están formados, una fila de varios kilómetros y hay también mucha gente que permanece con sus bidones, con sus garrafones, tratando de obtener este combustible. Veíamos cómo están ya incluso acostados en las banquetas, ya que dicen no hemos dormido, prácticamente no hemos desayunado. Y bueno, pues aquí siguen porque señalan que es vital tener este combustible para poder moverse en caso de una emergencia. Ahí tienes las imágenes, Said. Y ya te lo decía, las primeras personas que están en la fila han decidido acostarse en el piso porque, bueno, ve, llevan siete horas y siguen a la espera. Las gasolineras de aquí, de Acapulco, Guerrero, siguen vigiladas por elementos de la Marina y del Ejército Mexicano para evitar saqueos como los que se estaban dando hasta la madrugada de este día. Pero bueno, el panorama es que simplemente tendrán que esperar y así es como están formados. Muchos han dejado sus tambos, sus garrafones para irse a comer algo o a tratar de ver cómo está su familia y regresar para poder abastecerse de combustible. Así están las cosas en esta zona, Costa Azul, de Acapulco, Guerrero, Said. Imágenes en vivo contigo, Elizabeth Mávil. También ya lo hemos mencionado cómo muchos pobladores de Acapulco han tenido que ir a la ciudad de Chilpancingo precisamente para abastecerse de gasolina, de combustible. Estaremos muy al tanto de esto que ocurre allá en Guerrero luego de la devastación del poderoso huracán Otis. Muchísimas gracias. Buenos días para ti. Gracias.